Vale, pues como comentaba Belén, vamos a ver este caso práctico basándonos en la ISO 45001. Para ello, pues bueno, vamos a ver el punto 7 de la norma, que nos va a dar esas pinceladas de lo que nuestra organización como tal tiene que realizar. El punto 7, el punto de apoyo, se basa, pues bueno, primeramente nos establece que el punto 7.1 de recursos nos indica que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación y el mantenimiento y mejora continua de nuestro sistema de gestión, la seguridad y salud en el trabajo. También el punto 7.2 de la norma, la competencia, nos indica que la organización a su vez también debe determinar esa competencia necesaria de los trabajadores que afecta o que pueda afectar a su desempeño dentro de la seguridad y salud en el trabajo. También debe asegurarse de que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar peligros de su propio puesto o de otro de sus actividades, extrema en la educación, formación o experiencia apropiada. También cuando sea aplicable, pues se deberán tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y, a su vez, evaluar esa eficacia de estas acciones tomadas. También, por último, debe conservar la información documentada, apropiada como la evidencia de esta competencia. El punto 7.2 de la norma, la competencia, pues bueno, nos dice que las acciones aplicables, pues pueden incluir, por ejemplo, la provisión de formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente o la contratación o subcontratación de personas competentes. Así como el 7.3 de la norma, que nos habla de la toma de conciencia y nos indica que los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de nuestra política basada en la seguridad y salud en el trabajo, así como los objetivos relacionados con ellos, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo incluye los beneficios de una mejora del desempeño del mismo, así como las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir estos requisitos del sistema de gestión. También de los incidentes y los resultados de investigaciones que sean pertinentes para ello, de los peligros, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las acciones determinadas que sean pertinentes también para ello, y la capacidad de alejarse de situaciones de situaciones que se consideran que presentan un peligro inminente o grave para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. Para ello, se establece dentro del punto 7.4 la comunicación, es decir, debe de haber una comunicación y se debe de establecer primero, definir cuál es la comunicación que se debe establecer, implementar y mantener estos procesos necesarios para estas comunicaciones internas y externas, incluyendo la determinación de qué es lo que vamos a comunicar, cuándo vamos a comunicarlo, a quién se le comunica y cómo. A quién comunicar ya puede ser internamente, entre contratistas y visitantes o entre otras partes interesadas. También se debe de tener en cuenta aspectos de diversidad, por ejemplo, el género, el idioma, la cultura, alfabetización, discapacidad, al considerar sus necesidades de comunicación, es decir, tú a una persona que habla otro idioma en tu empresa y que somos conscientes no le puedes dar su riesgo de su trabajo, de su puesto de trabajo en un idioma que no conoce, evidentemente. La organización debe asegurarse de que se consideren los puntos de vista de parte externa al establecer su proceso de comunicación. Al establecer su proceso de comunicación, también se deben de tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, asegurarse de que la información de la seguridad y salud en el trabajo a comunicar es coherente con la información dentro del sistema de gestión y que es viable. Además, debemos responder a las comunicaciones pertinentes sobre nuestro sistema. La organización debe de conservar toda esta información documentada como una evidencia de estas comunicaciones. Además, se debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues según sea apropiado. Además de asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. La organización debe comunicar externamente la información pertinente según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Por tanto, el sistema de gestión de la SST debe incluir la información documentada, así como la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del mismo. La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la SST puede variar de una organización a otra. ¿Por qué? Pues bueno, va a depender también del tamaño de la organización, del tipo de actividad, procesos, productos, servicios. No es lo mismo una empresa que se dedique a un sector que a otro. La necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos va a depender también, pues justamente también un poco del sector, ¿no? De acuerdo a esa necesidad, la complejidad de los procesos y sus interacciones y la competencia también de los trabajadores. Al crear y actualizar la información, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. La identificación y descripción, que el título, la fecha, el autor, el número de referencia, código, el formato, pues como comentábamos antes, el idioma, la versión del software, gráficos, así como los medios de soporte, pues si va a ser mediante papel, electrónico. La revisión y la aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por este documento se debe controlar para asegurarse de que, bien, esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite y que a su vez esté protegida adecuadamente. Por ejemplo, pues contra pérdida de la confidencialidad, el uso inadecuado o la pérdida de la integridad. Para el control de la información documentada, además, la organización debe abordar las siguientes actividades, según, pues sea aplicable. La distribución, el acceso, la recuperación y el uso del documento, el almacenamiento, incluida la legibilidad, el control de cambios que se tenga, pues por ejemplo, el control de versiones de un documento, así como la conservación y disposición. La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión se debe de identificar según sea apropiado y así también controlar. El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar, a su vez, la información documentada. También el acceso a la información pertinente incluye el acceso por parte de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Y vamos a ver el caso práctico aquí, un ejemplo de una pequeña empresa, la cual tiene una experiencia muy limitada en la gestión sistemática de la seguridad y salud en el trabajo e implementó estos requisitos siguiendo los siguientes pasos. Primero, se estableció un proceso para determinar las necesidades de competencia de los trabajadores que realizan actividades que afectan al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, se brindó una capacitación para satisfacer estas necesidades y se monitoreó esa capacitación. Se evaluó la misma para comprobar esa efectividad. Se hicieron mejoras al programa de capacitación cuando se consideró necesario. También se desarrollaron procesos para el desarrollo de la contratación y la formación a fin de garantizar que se nombraran y mantuvieran trabajadores competentes para los puestos. Además, se estableció una evaluación sistemática de los roles que afectaron o podrían afectar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo para garantizar que las competencias, educación, capacitación, habilidades y experiencias, se definieran y mantuvieran regularmente en la organización. Una vez determinada, la empresa optó por hacer publicidad externa e interna de diversas formas, tablones, notas internas, medios de comunicación. Luego, se evaluó a estos candidatos competentes mediante el uso de entrevistas escritas u orales. y el equipo de reclutamiento se refirió a las competencias necesarias requeridas para el puesto. Siempre se comprobó que el proceso de contratación cumpliera con las leyes pertinentes. Los candidatos seleccionados recibieron descripciones de puestos y se les hizo consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo podrían contribuir al logro de los objetivos de la seguridad y salud por los trabajadores. La información documentada, como evidencia de educación, capacitación y experiencia, se mantuvo en los archivos de los trabajadores en el Departamento de Recursos Humanos. También se estableció un proceso de inducción para los candidatos de nuevo ingreso. En el ejemplo 2, extraído también de la ISO 45002, una empresa de ingeniería de tamaño mediano consideraba que el seguimiento de los requisitos para controlar la información documentada era una tarea abrumadora. Para ayudar a aliviar esto y mantener la conformidad, la empresa creó una matriz de una página que numeraba en el lado izquierdo toda la información documentada necesaria para cumplir con los requisitos descritos en la ISO 45001. En la parte superior de la matriz, la empresa enumeró los requisitos para el control de la información documentada. Los ejemplos incluyen en el formato del documento, donde se almacena, quién está a cargo del documento, cómo se accede a él, cuánto tiempo se retiene y cómo se desecha. Para realizar estos ejemplos, en el ejemplo 1, que hablamos en este caso de la capacitación de la persona de acuerdo a unas necesidades que se habían determinado anteriormente, pues vamos a entrar en Kantan. Un segundito. Vale. Estamos en Kantan y para realizar el ejemplo, el ejemplo 1, podemos trabajarlo dentro del punto 7 de capacitación y vamos a poder crear todas las formaciones pertinentes como lo que nos indican. Esa capacitación para satisfacer las necesidades dentro de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una capacitación, la cual se ha registrado, se ha planificado de acuerdo a la necesidad, se ha incluido toda la información de esa formación, la prioridad que tiene, el tipo de formación, cómo se llama la misma, qué objetivo tiene, las horas de entrenamiento, cuántos empleados van a necesitarla, así como los facilitadores y el proveedor sugerido. Tras la aprobación realizada por el responsable de talento humano en este caso, nos indica cuándo va a tener lugar, los facilitadores que se han evaluado para realizar esta formación y posteriormente, pues ya hemos determinado cuándo se va a hacer, pues vamos a llegar a la parte de la convocatoria de la misma. En esta convocatoria, hemos seleccionado finalmente a ese facilitador, indicamos qué institución la otorga, los temas que vamos a tratar, las observaciones de esta capacitación, así como vamos a incluir los anexos dentro de nuestra formación. Aquí podemos depositar todos los ficheros que sean necesarios desde nuestro ordenador y vamos a poder enviar un mail a todos los asistentes a esta formación, indicándoles que van a tener la capacitación, el día que va a tener lugar, la hora, el lugar de la misma, así como la duración. Vamos a seleccionar a nuestro trabajador que va a realizarla y le llegará, pues, su aviso de convocatoria. Así él, cuando complete esa capacitación, irá dentro de su agenda de actividades el día que la tenga, que la complete y dirá, pues, bueno, si le da aquí a cambiar estado, pues, pondrá un comentario realizado, por ejemplo, podrá juntar el certificado, si asistió, qué oportunidad de mejora se detectó en la formación, pues, no sé, pues un contenido más completo y se cerraría la misma, dejando evidencia de haber realizado esa formación. Una vez todos los asistentes hayan completado esa formación, o sea, hayan completado esa convocatoria que le hemos realizado, vamos a evaluar la eficacia de esta formación, como comentábamos, como se hacía referencia en nuestro ejemplo y bueno, y dando cumplimiento pues al punto 7 de la norma, ¿no? Para ello podemos indicar qué tipo de evaluación vamos a realizar, si mediante una entrevista y dejamos la evidencia de esa entrevista o una entrevista así como una evaluación de la eficacia y relacionamos con una encuesta de la misma o las estadísticas de la eficacia de la formación, ¿vale? Podemos añadir una inspección, en fin, determinando pues de acuerdo de la tipología de la formación que hayamos realizado pues tendremos una evaluación de la eficacia u otra, ¿no? Si es otra pues indicamos cómo la hemos medido, ¿vale? Y nada, simplemente una vez que se complete se haya analizado o se haya evaluado nosotros vamos a dejar la trazabilidad de todo ello e indicamos si ha sido o no ha sido eficaz la formación, ¿vale? Así como pues podemos dejar unas observaciones que no ha sido eficaz pues bueno, pues plantearemos otro tipo de actividad, ¿no? En el caso de que haya sido eficaz pues simplemente se cerraría nuestro proceso de formación y tenemos registrado pues todo el proceso que se ha llevado a cabo en cuanto a esta formación. Además al personal de mi empresa queda registrado cómo que ha tenido esa formación, es decir, si nosotros nos metemos en nuestro trabajador el cual ha tenido esa formación pues vamos a ver todas las formaciones que ha tenido ¿vale? las que tiene pendientes, las que le queda y demás. Por tanto, quedaría así trazada cuál es la formación que necesita en materia de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a su puesto de trabajo el que tenga ¿vale? y nada, eso nos va a ayudar a contribuir a este punto 7 dentro del ejemplo en el caso del ejemplo 1 ¿verdad? hemos monitoreado la capacitación hemos evaluado para comprobar esa efectividad y si hubiese sido necesario pues hubiésemos creado unas mejoras en la misma ¿vale? lo que nos ha permitido que posteriormente pues bueno el proceso de recursos humanos pues sepan qué competencias se necesitan también pues para para este para este caso además dentro del punto 7 también tenemos la matriz de comunicación esta matriz nos va a permitir definir qué es lo que necesitamos comunicar por qué a quién es el responsable por ejemplo en este caso tenemos aquí un ejemplo pues las directrices de comunicación a quién y qué debemos comunicar quién es el responsable del mismo con cuánta frecuencia se debe comunicar de qué forma así como a quién se debe comunicar y cómo comunicarlo ¿vale? esta matriz una vez definida pues con toda la información que se debe de comunicar le va a llegar al responsable de su revisión un aviso indicando que tiene que revisarme esta matriz y si se aprueba ¿qué es lo que vamos a hacer? pues divulgar a pues a nuestros trabajadores o al que le competa esta esta matriz le enviaremos un mail así todos nuestros trabajadores quedarán comunicados de pues de esta de esta información ¿vale? para dar cumplimiento al ejemplo 2 que en el que comentábamos lo recuerdo que bueno para tener ese control de la información documentada ¿vale? que la cual pues bueno esta empresa lo que hizo pues fue crear una matriz donde indicaba todos los los requisitos y tal dentro de Cantar nosotros le damos cumplimiento dentro del gestor documental dentro del gestor documental nosotros vamos a tener nuestra pues toda nuestra documentación diversificada pues vamos a tener por proceso los cuales vamos a tener todos los tipos de documentación que tenemos en nuestro en nuestro sistema ¿no? de tal forma que toda la documentación va a estar almacenada codificada versionada también vamos a conocer el estado de los mismos es decir vamos a tener documentación en elaboración vigente obsoleta en función pues de todo pues de ese ciclo de vida ¿no? si os fijáis aquí vamos a tener también donde se encuentra el documento así como vamos a tener en qué proceso se encuentra es decir este por ejemplo está pendiente de la publicación este se debe de revisarse la vigencia este está pendiente de aprobación ¿vale? y este se encuentra en elaboración si nos metemos en este por ejemplo en este documento que es nuestra política de seguridad y salud en el trabajo tiene pues su codificación automatizada tenemos bueno el estado la versión que es ¿vale? nos indica que es la primera emisión ¿vale? y se ha elaborado pues bueno la ha elaborado este usuario tal fecha ¿vale? y vamos a ver todo ese ciclo que está teniendo el documento en este caso pues aquí tengo esta se encuentra la fase de revisión en el cual pues vamos a poder modificar pues el cuerpo o el el contenido del documento vamos a poder completar nuestra revisión indicando si está conforme o no y añadiendole una serie de comentarios si fuera necesario vamos a indicar quién me va a aprobar el documento le podemos notificar de que nos tiene que aprobar este documento y el responsable de la aprobación que hemos designado pues va a indicar si se aprueba o no se aprueba en el caso de que se apruebe el publicador de documentos es decir la persona que hayamos designado como responsable de esa publicación va a poder venir aquí y indicar que va a publicar ese documento también va a indicar la fecha de revisión de vigencia bueno lo hemos creado ahora pues le vamos a dar vamos a revisar la vigencia pues más o menos en un año y vamos a distribuir el mismo documento en este documento vamos a poder personalizar el asunto del mail así como el cuerpo aquí vamos a poder indicar pues distribución de política SST y personalizar el cuerpo del mail indicando que distribuimos la política del SST en su versión y aquí podemos incluso personalizar ese propio documento con información ¿vale? propia del documento como puede ser el código pues había puesto aquí versión en su versión ¿vale? podemos juntar en ese mismo mail pues la ficha del propio documento con su información el documento en sí o un enlace para que lo puedan ver accediendo a Cantán también la fecha en la que se va a enviar e incluso se puede distribuir a personal externo ¿vale? es decir puede ser tanto a correos externos como a usuarios de nuestra organización también podemos ser a grupos como acabo de hacer es decir voy a notificar a dirección ambiental por ejemplo y voy a guardar y a enviar este documento una vez distribuido bueno a mí me queda todo trazado con esa elaboración revisión aprobación publicación y quedaría aquí abierta esa revisión de vigencia prevista para el año que viene de tal forma que voy a tener toda esa tractabilidad también se le puede dar a este documento si ha quedado obsoleto se le puede dar nueva versión y realizar los cambios a través de pues de esa primera versión también si en algún momento pues nuestro documento no hay que darle nueva versión pero tampoco va a ser vigente no ha dejado de ser vigente porque ya no existe el proceso pues no aplica por lo que sea pues también podríamos pasar a obsoleto en nuestro listado de distribución también vamos a tener un log de destinatario lo cual nos va a permitir el tener controlado a quién o a qué usuario se le ha distribuido y si se le ha compartido el documento por tener una copia un control de copia ¿vale? y en cuando cuando se envió a qué a qué persona de qué cargo qué departamento y a qué email ¿vale? es decir vamos a tener el control total de toda nuestra documentación no sólo de a quién se lo distribuimos sino también qué es lo que se realiza con este documento cuando se ha creado nueva versión quién ha realizado cambios en el mismo quién ha distribuido ¿vale? toda la trazabilidad del documento lo cual bueno pues nos va a permitir digamos esta información documentada pues tener toda la información de la misma bien almacenada gestionado con un ciclo de vida adecuado y bueno pues con la mejor forma de poder automatizar digamos nuestro nuestro ciclo de vida del documento todo el documento todo el documento de vida todo el documento del documento